Y hola que tal, el día de ayer varios jugadores empezaron a recibir la edición coleccionista de la reina bruja y varios jugadores dentro del subreddit de Raid Secrets empezaron a descubrir códigos de emblemas universales y en este video les dejaré los códigos y como canjearlos Los emblemas se ven de esta manera y abajo están sus códigos correspondientes Para canjearlos pueden ir al primer link en la descripción o directamente a bungee.net Inicien sesión, den clic en su perfil y elijan la pestaña de canjear código Ahí escriban los códigos Una vez que canjeen todos, reinicien su juego y aparecerán en la pestaña general de emblemas Y eso fue todo, un video super rápido En este momento estoy trabajando sobre un video recapitulando todos los cambios que se harán en la reina bruja pero ese video no saldrá hasta el viernes antes de que salga la expansión para tener toda la información del 100% en un solo video y puedan verlo durante el fin de semana o en lo que esperan entrar al juego el martes Lo que llevo ahorita son casi 32 minutos de video y espero les guste el recapitulado cuando salga Si les gustó el video no olviden dejar su like, compartir para ayudar a sus amigos y suscribirse para estar al tanto de cada video Nos vemos en la próxima, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!